J Balvin ha sido bombardeado por las críticas. Desde que el artista dio su opinión sobre los Grammy latinos, se han desplegado una serie de malos momentos. El más reciente de ellos fue por su canción titulada Perra, que desató polémica por letra y video, e incluso la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le llamó la atención, redactando una carta mostrando su postura y la importancia de defender los derechos de la mujer en Colombia. Los seguidores del paisaje llevaron la sorpresa de que el video fue sacado del aire por la plataforma digital YouTube, ya que había sido catalogado como misógino y machista. En el video de esta canción realizado al lado de la rapera dominicana Tokisha, muestra dos mujeres afrodescendientes que aparecen con un collar en el cuello, orejas y nariz de perro, y son sometidas tratándolas como animales y esclavas. El artista que ha cosechado éxitos y sumado premios nacionales e internacionales, esta vez no logró tener la acogida del público. Hasta el momento el antioqueño no se ha pronunciado y se especula que el video fue removido por él mismo.